¡Volta, volta, volta, volta! Vente al carnaval y juega con el payaso que ves Y no te muertes, tú tranquilo, pasa el rato Diversión de demonios antes de tu propia conducción Mira lo que pasa, súbete, pura diversión Mi, 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 mi fuego es tardiendo de deseo Que te detengo, ni mira que te subo a los cielos Y que sepas tus cabezas te van a achicarrar Ten mucho cuidado, este fuego es infernal ¡Ja, ja, ja! Mi nivel ya está aquí con un ojo habitor Veo que eres un horror Vente perro viejo, te desafío un duelo Todo lo que tienes, te he captado al vuelo Súbete a este phantom express Ese esqueleto que ves, es más fuerte de lo que crees Mira atrás, y aguantad Porque falta muy poquito y rota esta esfera Al que pensarlo más, tirar del dado no es jugar Apenas tienes una vida, así que aponte a luchar Y yo disfrutado, que va elegante, demorado Sonriendo, va pasando, que te veo derrumbazo ¡Has tardado mucho!